Urbana Radio también es noticia. Miércoles 28 de agosto de 2024. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Pausa AMLO relación con embajadas de Estados Unidos y Canadá en México. Mañanera. El gobierno nuestro no va a otros países a dar consejos ni a decir qué está bien o qué está mal, dice. El economista. AMLO pone en pausa a socios del T-MEC y da play a otra caída del peso. Estados Unidos apoya una reforma al Poder Judicial, pero le preocupa que la elección de los jueces no aborde la corrupción judicial. Ken Salazar. Reforma. Tensiona AMLO relación con Estados Unidos. Pausa relaciones con embajador y departamento de Estado. Suman gobiernos diferencias por mayo, la reforma judicial y daño a democracia. La jornada. Estados Unidos apoya reforma, pero no con elección popular de jueces. Pausa con embajadas de Washington y Ottawa por injerencias. AMLO. El universal. Arrecia choque de poderes por reforma judicial y supermayoría. El presidente López Obrador amaga con juicio político a la titular de la Corte, Norma Piña, quien, en entrevista con el universal, pide respeto a la independencia. Ministros suspenden la sesión en apoyo al paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Milenio. Claudia quita prisa a la reforma judicial y pone fin a la electoral. Revela Monreal que la presidente electa pidió a la bancada morenista en San Lázaro cuidar a la etapa procesal. López Obrador aplica pausa a su relación con los embajadores de Estados Unidos y Canadá. Excelsior. Pausa en relación con embajada de Estados Unidos y Canadá. Claudia Sheinbaum respaldó la decisión tomada por el presidente. Cuando ella brinda protesta, definirá el rumbo del vínculo diplomático con ambos socios, adelantó. El dólar estadounidense se cotizó en 19 pesos con 8 centavos a la compra y 19 pesos con 94 centavos a la venta. Redacción, producción y voz. Guillermo Galvez para la radio de todos. Producción, redacción y voz. Guillermo Galvez para la radio de todos. Guillermo Galvez para la radio de todos.